Hola, para todos los amigos, amigas que van a ir al concierto en 9 días más, en Concepción para el solsticio de invierno, quiero que se aprendan esta canción porque la vamos a grabar entre todos, vamos a hacer un coro gigante con esta canción, así que escúchenla y apréndansela. Escúchame muy bien, estas palabras que diré, solo darás amor, y no hay mucho más que hacer. Amor es la solución, amor es nuestra misión, todo va a estar mejor, tú sabrás comprender. Dices que no podrás dejar tu vieja vida atrás, pero lo lograrás, solo paciencia y ya verás. Amor es lo que hay que tener, verdad es lo que hay que escoger, Libre tú siempre has de ser, tú sabrás comprender, tú sabrás qué hacer. Dices que no podrás dejar tu vieja vida atrás, pero lo lograrás, solo paciencia y ya verás. Amor es la solución, amor es nuestra misión, todo va a estar mejor, tú sabrás comprender. Amor es la solución, todo va a estar mejor, tú sabrás que hacer. La letra y los acordes para guitarra, ukelele, piano, el acorde, el instrumento que quieran. Quedan entradas, va a ser luna llena, solsticio de invierno, una fiesta sagrada para nuestros ancestros vikingos, celta, mapuche y de todo el planeta. Va a ser el 22 de junio en Concepción. Este es el mail para que saquen su entrada, entradashow21 arroba gmail punto com, entradashow21 arroba gmail punto com. Escriban hoy día, porque quedan pocas entradas. Bien, esta se llama Canción de Amor, la que cantamos, y la de Leslie Duncan, una de las coristas de Pink Floyd. Bien, apréndansela, Canción de Amor.